Silo de Silo de Parque del Montero Estamos acá en la Plaza de Toros de Santiago del Cali Haciéndole seguimiento al helicóptero que está patrullando por Silo de pero que se ha venido a este lado Ahí lo pueden observar, va a volver a través de los Silo de Patrullaje del Alcón de Barranquilla en Cali Hoy Viernes 11 de diciembre de 2020 Se va al costero, manda la vuelta Y se va a arrumar hacia Sinoa Sinoa, 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 Patrullaje del Alcón de Barranquilla Sigue pues el patrullaje del Alcón de Barranquilla Alcón de Barranquilla, el Alcón 1 de Barranquilla Acá en la ciudad de Cali Se perdía ahí en Sinoa Por el sol Nos dejaba verlo y ahorita sale otra vez Rumbo al sur de la ciudad Hoy es Viernes 11 De Diciembre de 2020 El Alcón 1 De Barranquilla Por el espacio aéreo De la ciudad de Cali y también de Sinoa De la ciudad de Cali De la ciudad de Cali y también de Datlánquilla D島 de Barranquilla Gracias.